Luego de los tiempos de pandemia, nos está convocando de nuevo y nos convoca a lo eterno, maravilloso. Fernando Ceballos está con nosotros, el director de La Tarumba. Yo lo quiero y lo admiro, Fernando. Bienvenido a tu casa, Fernando. ¿Cómo estás? Asiento, por favor. Bien, bien, bien. ¿Viste esa arqueología que hemos hecho? Sí, total. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Estamos felices con la temporada. Escúchame, estuve el sábado y había a Emilio, mi hijo pequeño, de siete. Y te lo voy a decir con honestidad, cuando sale este personaje encima de este balón gigantesco, ¿no? Con una ternura y además con unas luces más... No pude dejar de llorar, Fernando. Creo que tiene que ver con los tiempos sin abrazos y sin presencia de gente, pero me emocionó tanto. Por supuesto, Emilio estaba en los ojos, ¿no? Yo creo que el circo era más para mí que para él, Fernando. Qué bueno que volvieron. Y sabes que esa escena tiene una serie de simbolismos. Cuéntame. Pero la ambientación de esa escena, que es con esa bola de espejos que refleja como un cielo estrellado, fue la misma iluminación con la que cerramos el espectáculo del 2019. Y de ahí vino la para. Entonces, simbólicamente... Y banaron una historia con la otra. Y pensé, ok, ¿sabes qué? Como que todo este tiempo no hubiera existido. Nos quedamos ahí, retomemos de lo ayeres que fuimos en ese momento. Maravilloso. Mientras conversamos, seguimos viendo fotos de esos inicios. ¿Esto dónde es, Fernando? Esto es en una carpa, en la carpa teatro que estaba en la avenida Tacna. ¿La famosa carpa teatro? Es que es durante la gestión de Alfonso Barrantes. Claro. Que movió mucho lo cultural en Lima, ¿no? Movió muchísimo. Y esa carpa la hicimos así, pero a pulso. Gente de teatro y de circo. Y se cosió porque está hecha de costales de harina. Sí, claro. Y fuimos muchos los que a mano cosimos esa carpa. De todos estos muchachos y muchachas de aquella época, ¿quiénes han quedado, Fernando? De los que hemos visto en las fotos anteriores, no hay ninguno. Hay unos que están en España, otros que están en Brasil, otros que están en Chile y por ahí dando vueltas también en Europa. Ahí está. La carpa, ¿cuándo aparece la carpa como la conocemos hoy? Esa carpa roja la inauguramos el 2003 y luego la que tenemos ahora, que es una carpa que importamos desde Italia, la tenemos desde el 2015. Esto es Colombia, se fueron a Manizales. Eso es en el Festival de Manizales antes de tener las carpas. El caballo, ¿cómo he extrañado el caballo? El famoso hechicero, sí. Maravilloso. Bueno, cuéntame, entonces, ¿Retorno es la propuesta para estas fiestas patrias? ¿Por qué Eterno? Porque la pandemia creo que nos ha llevado a reflexionar sobre las cosas valiosas, de las cosas verdaderas, las que más allá de cualquier coyuntura seguirán ahí, seguirán siendo eternas. Y una de esas es la energía y la alegría que genera el circo. Entonces dijimos, bueno, ahora apelemos a esos quereres que siempre van a estar ahí. ¿Qué sientes que esta propuesta trae de nuevo? Yo creo que lo sabes que lo que hemos querido hacer esta vez no es contar una historia, no hacer una historia evidente, sino más bien hacer como un recorrido de emociones. Que el público y nosotros recorramos por distintas emociones que de alguna manera nos ayuden a descargar la mochila dramática que estamos cargando y a curar algunas heridas también, ¿no? Sí, lo sentí así, Fernando. Sentí a la gente con una alegría muy desbordada, con muchas ganas de volver a aplaudir, a encontrarnos, a ser felices, Fernando. Y la carpa estaba repleta. Y está repleta todos los días. Y tengo que agradecer al público y a la prensa, que siempre nos trata con mucho cariño. Pero, ¿cómo no? Pero si lo que presentan es maravilloso. Aquí estamos viendo ya eterno, ¿no es cierto? Esto es eterno. Claro. Estos son unos equilibristas colombianos. Unos tromes, unos tromes, sí, señor. Y tú sabes que esta trupe, que es la trupe Ayala de Colombia, vienen de uno de los circos más importantes que están, yo diría, no en el top 10, en el top 5. Ok. ¿Ya? Que es el Circo Kení de Suiza. Ya. Y hace tiempo queríamos trabajar juntos, pero ellos estaban en Europa. Y de pronto me llaman y me dicen, don Fernando, ya, ahora sí queremos ir. Ahora sí. Y le digo, ¿pero qué? ¿Por qué quieres venir a la tarumba? Le digo, si estás en el Kení, porque extraño ese cariño que tienen ustedes. Claro, la cosa latinoamericana es otra cosa, pues. Venga, venga. Me gustó mucho la presencia de los payasos. Tus payasos no asustan, Fernando, son muy cálidos, muy queridos. Los chicos no les tienen temor a esos payasos. Son tiernos. Son muy tiernos. Son tiernos. Y sabes qué, hay una parte del payaso que a veces nos olvidamos. Es esa parte poética, esa parte dulce que tiene. Y en medio de esa poesía y esa dulzura, de pronto, ¡juá! ¿No? Te dicen algo muy agudo, muy crítico. Entra a jugar, sí, es verdad, es verdad. ¿Por qué no vestiste de bailarina a los payasos? Fernando, me alegorí un juego, me pareció muy lindo también. Ahí está. Esta es la imagen que yo te decía del comienzo, que para mí fue muy emocionante el sábado que estuve. Sí, pero yo quiero hablar algo, Anita, perdóname. Sí, por favor. Este espectáculo tiene algo de surrealismo y también rinde homenaje, creo yo, a ese cine tan cerca del circo de Fellini. Sí. Cuando nosotros imaginábamos esa escena de las bailarinas, nos imaginábamos ese delirio. ¿Cómo lo hubiera hecho Fellini, no? Entonces, están vestidos de bailarinas, así, con mucha dignidad. Con mucha dignidad, sí, señor. Pero no dejas de ver tú gestos masculinos normales como los son ellos, ¿no? Es verdad. ¿Todos tus procesos creativos son en conjunto? Sí. ¿Metes mano en todos? Sí, pero contamos con un equipo ahorita que ya a estas alturas yo le llamo el equipo de directores, ¿no? Así como Chevo dirige la parte musical, Carlos Oliveira la parte de humor y la parte de iluminación y vestuario, ya es un equipo que juntos cocinamos la idea, nos repartimos tareas y después nos encontramos con los actores, ¿no? Sí, la música siempre presente. Ese es un sello maravilloso. Y de pronto yo por despistado no lo había notado, pero hay una violinista esta vez. ¿Siempre ha habido violinista, Fernando? No siempre, pero siempre tratamos de que haya violinista. Oye, maravillosa también. Tocó espectacular. Es buenísima, Isabel. Es buenísima. Sí. Y Chevo se divierte, pero a morir. Y la presenta como la reina Isabel. Sí, sí. Ahí está. La tarumba. ¿De cuándo a cuándo? Hablemos de fechas. Estamos en principio hasta el 4 de septiembre en Lima, ¿no? En Plaza Lima Sur de Chorrillos, como siempre, que es un local tradicional para nosotros. Las entradas en Teletique de Gómez y Metro. Y los miércoles y jueves todos pagan como niños. Ah, qué cariño. Todos nos volvemos niños. No me creo. ¿Tienes dos presentaciones diarias o hay día que tienes una más o una menos? Estamos de martes a viernes una presentación. Sábados tres, domingos a veces tres, a veces dos. ¿Va dependiendo un poco de la cantidad de gente? No, depende de las fechas como han ido coincidiendo, ¿no? Sí. Porque después vienen fiestas patrias y toda esa semana y las vacaciones de los chicos es donde el ritmo crece en cantidad de funciones. Vimos con preocupación que el local de Miraflores decía se vende. No lo vendiste, Fernanda, por favor. No lo vendí porque nadie lo quiso comprar. Bueno. Pero incluso, ¿sabes qué? Alguna vez fueron unos vecinos y me dijeron, ¿por qué está poniendo en venta eso? Claro. Digo, no, es que nosotros queremos comprarlo, pero ¿cómo le vamos a quitar a la tarumba su local? Gente que se dedica al negocio de antigüedad. Es que, claro, esa zona de Miraflores tiene mucho anticuario, ¿no es cierto? Claro. Está linda esa zona. No, está linda. Está linda. Bueno, Fernando, hagamos la invitación entonces. Las cámaras son tuyas, el canal es tuyo, si quieres. ¿Que me las puedo llevar? Por supuesto. ¿A dónde miramos? Ahí, ahí, Fernando. Bueno, ya saben, estamos en Plaza Lima Sur de Chorrillos presentando Eterno el último espectáculo de la tarumba. Lo único que les puedo prometer es que la van a pasar bien. Así que permitámonos ser felices, vayamos a ver Eterno y las entradas en Teletique de Boom y Metro. Los esperamos. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos, querido. Tarumbero que se respeta va a la tarumba, así que no pueden faltar, ¿de acuerdo? Vamos a la pausa, venimos con lo último.